Sofía Cogoyo, directora y conductora del programa comercial de Enlace Televisión Comprando en mi Ciudad, anunció que este espacio cambió de horario. Ahora usted podrá verlo de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana, por la tarde a las 12 y 45, 2 y 15, 6 y 45 y 10 y 45 de la noche. Bueno, comprando en mi Ciudad, ahora pasa de una emisión diaria antes del noticiero del mediodía, pasa ahora a cinco emisiones diarias de lunes a viernes, doce emisiones sábados, doce emisiones los domingos y las emisiones que van diarias de lunes a viernes, que son cinco, van antes y después de cada noticiero, es decir, en los horarios Prime, Enlace Televisión. Adicional a esto, los fines de semana también tiene dos impactos, sábados y domingo a las 9 y 45 de la mañana y 9 y 45 de la noche. Adicionalmente, pues se le incluye en redes sociales, el de Enlace Televisión exactamente, en el fanpage de Enlace Televisión, que tiene más de 80 mil seguidores y es como ustedes ya saben, el medio de comunicación que más seguidores tiene en Barranca Bermeja y la región, entonces es donde más se va a ver, pues la presencia de su producto para que finalmente llegue a esos clientes que tanto necesita que llegue y con los mismos precios, no varía y la idea de comprando en mi Ciudad es hacer conciencia para que Barranca Bermeja, los habitantes, después compren en el puerto petrolero y poder contribuir de esa manera al progreso. Cogoyo destacó que comprando en mi Ciudad ya abarca las redes sociales, lo que le permite a los empresarios y comerciantes hacer más efectiva su publicidad para el posicionamiento de su marca.